Y continuamos con la lección 2. Repito el título, Vibración elementos, vibraciones universales originadas en planos divinos creadores. Su subtítulo, Individualidad, etapa de la trayectoria evolutiva, comienzo de la unificación de la vida evolucionante, conjunciones, vibración unificada no evolucionante, focos permanentes y focos transitorios en planos divinos creadores. Mensaje Lo que llaman elementos de la naturaleza lo constituyen vibraciones conjuntas que al manifestarse en un mundo como el nuestro adoptan formas, pues el nuestro es un mundo en el cual todo lo espiritual necesita formas para su manifestación. Explicación La forma mineral es la forma esencial de todas las formas, vegetal, animal y humana. Mensaje Sino también bajo otros aspectos que escapan a su percepción física. Así, las vibraciones que constituyen el aire, el agua, la tierra y el fuego se encuentran no solo en la superficie, sino también en el interior de su planeta. En las etapas evolutivas que la vida evolucionante debe ir superando en el mundo, siempre actúan los elementos. Cada elemento actúa en determinado momento de la evolución en el mundo, con preponderancia sobre la acción de los otros elementos y en ciertos momentos y determinadas circunstancias inherentes al proceso evolutivo, se produce la acción conjunta de los cuatro elementos para la realización de ciertos hechos necesarios en ese momento de la evolución en el mundo. Los elementos no tienen finalidad de purificación, actúan al servicio de la ley de evolución para producir los cambios que reclama el progreso evolutivo. Cuando la vibración de la evolución debe, por ley, actuar en determinados puntos del planeta para producir los cambios necesarios, necesita encontrar esos puntos en estado de purificación para poder hacerlo. Si no lo están, esa necesidad de purificación atrae, por ley de evolución, la vibración purificadora que desciende a ese punto, atrayendo la acción del elemento o los elementos necesarios para la realización purificadora, reclamada por la ley de evolución. Los elementos pueden actuar al servicio de la ley de evolución, sin necesidad de purificación. Si esta no es requerida por la ley de evolución, como han actuado y actúan para producir los cambios físicos en los mundos inhabitados, no habiendo en ellos vida, evolucionante y negativo, como en mundos sutiles, no se hace necesaria la purificación. Por otra parte, la acción y la constitución de los elementos expresados en mundos muy sutiles, así como su intervención en las sustancias físicas de los mundos muy sutiles, son absolutamente diferentes. Explicación Como sabemos, todo es vibración. Las vibraciones se combinan diferentemente, y en el desarrollo del proceso evolutivo en un mundo, esas combinaciones vibratorias pueden modificarse, conformando otros aspectos nuevos en ese mundo. Dios es en diferentes planos en lo infinito, es decir, sin limitación alguna. Las vibraciones, elementos, voy a empezar esta parte. Dios es en diferentes planos en lo infinito, es decir, sin limitación alguna. Las vibraciones son vibraciones universales, vibraciones originadas en planos divinos creadores. En los planos divinos creadores nace la vida evolucionante. La vida que comienza como chispa divina, se transforma después en soplo espiritual y luego en espíritu. Llega a la individualidad y la abandona al recorrer la etapa de la unificación. Sabemos que la individualidad es una etapa en la trayectoria evolutiva, durante la cual el ser adquiere sabiduría y desarrolla sus facultades por el propio esfuerzo exclusivamente, capacitándose para poder ayudar a los demás con lo que le pertenece por haberlo logrado, conscientemente y por propia voluntad, durante milenios y milenios de experiencia y de acción. El periodo de la individualidad se prepara durante la experiencia en el reino animal, y la individualidad comienza al adquirir el ser conciencia y el uso de su libre albedrío y voluntad. Termina cuando la conciencia deja de ser individual para transformarse en conciencia universal. En el proceso de la evolución, se pierde la individualidad en el concepto humano, que hace de ella un índice de discriminación y separación. Pero, en el aspecto espiritual solo se pierden determinados aspectos de la individualidad, conservándose siempre la esencia espiritual individual, cuyas vibraciones de amor, poder y sabiduría se unifican con las vibraciones similares de los otros seres que, unificados, viven y trabajan universalmente. Como sabemos, el proceso de unificación evolutiva comienza en conjunciones, formadas a través de los milenios, entre seres unidos por afinidad y amor, que conjugan sus fuerzas para la acción. Esas conjunciones se reúnen y unifican después, también por afinidad y amor alrededor de un ser que actúa como punto jerárquico de atracción, conservándose siempre en la escala jerárquica, aun cuando se ha llegado a la unificación. Existen dos aspectos de unificación. La unificación que es, tal como las vibraciones universales, cuya diversificación, aun en planos divinos, es solamente manifestación de su multiplicidad, y la unificación a la que se llega como resultado del proceso de evolución que la determina. es decir, la unificación que comienza en conjunciones y luego constituye núcleos unificados, en los cuales, como sabemos, persiste siempre la jerarquía, pues la jerarquía es ley y actúa en toda manifestación de vida. La vibración de vida, una nace, debe diversificarse para poder experimentar en planos cada vez más densos y adquirir la sabiduría que esas experiencias le proporcionan, permitiéndoles luego trabajar en bien de otros seres, y debe después unificarse, porque alcanzado el máximo de diversificación que reclaman determinados planos, se inicia el retorno, actuando en los mismos planos ya recorridos, pero en sentido inverso. Es decir que, así como el descender, involucionando, debió diversificarse, o lo que podríamos decir abrirse, al retornar debe unificarse, a lo que podríamos decir cerrarse, a mayor diversificación, menor poder de acción, y a mayor unificación, mayor poder de acción. En cambio, la vibración unificada no evolucionante es siempre un cúmulo de vibraciones que se expresa en diversificación de sí misma. La vibración de vida evolucionante se diversifica generando y combinándose, y luego retorna a la unificación. Esa diversificación tiene la finalidad de permitir las experiencias en los diferentes planos. La vibración de elementos no necesita experimentar y, en consecuencia, no evoluciona, sino que se expresa de acuerdo con el plano. En planos divinos creadores tienen su origen también las vibraciones de vida no evolucionante que sirven, acompañándonos a la vida evolucionante destinadas a actuar en todo el universo. Es decir, que en planos divinos creadores, diferentes focos de vibración divina originan diferentes calidades vibratorias. Mis queridos, aquí haremos otra pequeña pausa y volvemos de inmediato. Muchísimas gracias. Gracias.